Conversamos con Tamara Dávila de la UNAP, que ahora tiene la presidencia rotativa de la coalición nacional, para conocer cómo van a seleccionar a su candidato presidencial y si hay o no una propuesta política de la coalición para lograr una alianza opositora y un candidato único. Y esto fue lo que respondió. Tamara, hoy se inscribieron seis precandidatos presidenciales en la competencia interna de la coalición nacional. ¿Cómo van a seleccionar al candidato o a la candidata presidencial y cuándo? El consenso que hay dentro de la coalición, que además han firmado estos seis candidatos, junto con otros que están fuera de la coalición, es que haya un proceso de consulta ciudadana y de apoyo o de endoso a quien resulte ganador en esa encuesta por parte de los demás candidatos. Este proceso pues arrancó hoy, probablemente se lleve todo el mes de mayo. ¿Van a ser una o varias encuestas? Se se planea hacer dos, máximo tres encuestas. Y han han delimitado ya quién va a realizar estas encuestas. Bueno, encuestadoras como Sidgalo, probablemente, y van a ser dos encuestadoras internacionales también para poder hacer un cruce de datos y de información. Probablemente en la primera encuesta entre todos los candidatos, cuando hablo de todos, no solamente los seis de la coalición nacional, sino todos los que han dicho que aspiran al cargo. Y la segunda encuesta, en el caso de las presidenciales, pues van a estar solo los más, los más, los más, los más ranqueados, pues en la primera tanda. Ahora, ¿esta encuesta es vinculante? ¿El resultado que ofrezca la encuesta es lo que se va a aplicar para seleccionar el candidato presidencial? ¿O hay acaso otros mecanismos de consulta a la base de los movimientos que integran la coalición o a los partidos políticos? Ese ha sido el compromiso de las y los candidatos y ha sido el compromiso firmado por parte de las organizaciones que somos parte de la coalición nacional. Yo creo que esto es importante decirlo, Carlos, y es el hecho de que como coalición nacional entendemos que este es un momento complejo y que, por tanto, movilizar el voto de la mayoría de la población que no está organizada ni está vinculada a ninguna de las organizaciones de oposición, ni dentro de la coalición ni fuera, pues por tanto, un mecanismo abierto y de consulta ciudadana y además vinculante desde la unidad nacional creemos que es clave. Ahora, ese es un acuerdo por parte de los candidatos y la candidata que están en la coalición, es un acuerdo firmado por parte de las organizaciones, pero ciertamente hay actores dentro de la coalición que están planteando la necesidad de incluir otros mecanismos que no sea solamente la encuesta. Para la unidad nacional, la macroencuesta debe ser el método y además debe ser vinculante. Te pregunté al inicio cuál es el plazo, cuándo debe estar concluido este proceso, tomando en cuenta que ya estamos iniciando el mes de mayo en ese calendario electoral que no conocemos, deberían inscribirse partidos o alianzas en junio y en julio, candidatos presidenciales y candidatos a diputados. El mes de mayo, Carlos, el mes de mayo es el mes del periodo, la exactitud del calendario interno como coalición, pues todavía no lo tenemos con fechas precisas, pero la encuesta, creemos que los resultados van a estar ya a finales de mayo, la encuesta comienza a aplicarse a mediados de mayo, entonces ese es un primer momento. Ahora, para alianza electoral, los tiempos son más cortos, porque parte de las reformas que Ortega está queriendo plantear, pues acortan esos tiempos y la verdad es que tenemos menos tiempo para lograr una alianza electoral y la coalición y la unidad nacional, que es la organización a la que yo represento ahí, seguimos abiertos a la posibilidad de una alianza electoral. Esta semana la presidenta de C4L, Kitty Monterrey, dijo en una entrevista que una vez electo el candidato de la Alianza Ciudadana no habría para este bloque opositor otra competencia, pero que podría contemplar una alianza electoral, por ejemplo, si el PRD llegara a sumarse o a integrarse a C4L. ¿Cómo ve la coalición nacional esta propuesta? Bueno, nosotros seguimos insistiendo en que si no logramos esa alianza electoral en estos tiempos, quien gana es Ortega y necesitamos fortalecer y que sea un hecho esa alianza electoral para pelear por unas reformas primero y por las condiciones habilitantes, pero también necesitamos esa alianza para que en un panorama electoral podamos vencer a Ortega. Entonces la coalición sigue abierta. Doña Kitty ha dicho que no, sin embargo nosotros estamos aquí por Nicaragua, no estamos aquí. Por eso el método de selección dentro de la coalición es abierto y por eso tampoco hemos querido cerrar fechas específicas porque seguimos abiertos a esa posibilidad. Lo otro es que si eso no se logra, Carlos Fernando, y al final de la jornada tenemos a dos candidatos, uno del proceso interno de C4L o de la Alianza Ciudadana y otro de la coalición como unidad nacional y yo lo creo también, creemos que debe haber un segundo round de encuesta en donde estos dos candidatos se disputen en una nueva consulta ciudadana con esos dos nombres, porque aquí las candidaturas no pueden dividir más la posibilidad de que al menos alrededor de esas candidaturas haya una unidad. Pero ¿cuál es la propuesta específica de la coalición nacional para conformar esa alianza electoral y para llegar a identificar, a definir a un candidato único? Hasta hoy ni siquiera se han visto las caras, nunca han tenido ni siquiera un diálogo, no ha habido un intercambio de propuestas. Kitty Monterrey lo dice claramente, su propuesta es nosotros elegimos un candidato y el PRD tiene que venir a integrarse acá y bienvenidos todos. ¿Cuál es la propuesta de la coalición? Has tocado un punto importante, Carlos, y es que nosotros como coalición y comunidad nacional hemos hecho ingentes esfuerzos para que haya un encuentro, para que haya un diálogo, precisamente para hablar de estos temas, cómo vamos a lograr una alianza electoral. Sin embargo, no ha habido no ha habido apertura del otro lado, tengo que decirlo, no solamente lo hemos hecho públicamente a través de diversos comunicados y comparecencias, sino que también hemos hecho esfuerzos a nivel individual y no lo hemos logrado, pero la apuesta de la coalición es que el proceso de consulta sea un proceso abierto a distintas candidaturas porque creemos que los candidatos y las candidatas pueden jugar un rol para forzar esa unidad frente a un panorama electoral y creemos además que esta lucha no es de partidos políticos, es decir, no se trata de que el PRD y CxL entren per se en una alianza olvidando a las organizaciones de sociedad civil y a los distintos grupos que conforman, al menos dentro de la unidad nacional, que son la mayoría de ellos autoconvocados y creados a partir del 18 de abril, porque esa no es la apuesta, ni siquiera de la unidad nacional. Entonces, por eso la actitud de vengan a mí no ha sido la actitud ni del PRD, tengo que decirlo, y tampoco de la coalición, ha sido sentémonos, hablemos de cómo podemos hacer esta alianza electoral, de los términos que pueden dar confianza a esa alianza electoral, por ejemplo, la voluntad de que haya una representación legal en esa alianza que sea de acuerdo común, ese es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa, pero no ha habido apertura, Carlos, por parte del otro lado, y nosotros como coalición también lo que hemos decidido es que seguimos abiertos a esa posibilidad, no nos vamos a cerrar a esa posibilidad, por eso nuestro proceso interno es abierto también, y tampoco vamos a detenernos en el proceso de organización. ¿Cómo van a seleccionar sus propuestas de candidatos a diputados? ¿Esta encuesta, que empieza a correr en el mes de mayo, es el mismo vehículo, mecanismo de consulta también para hacer la propuesta de candidatos a diputados, o hay otro mecanismo? Bueno, la primera encuesta que empieza a correr en mayo solo va a incluir los nombres de los precandidatos presidenciales, insisto, no solo de la coalición, sino también los que están fuera. Entonces no es un mecanismo de la coalición, ¿verdad? Eso es importante, pero es el mecanismo que la coalición ha adoptado, como de consenso tengo que decirlo, y vinculante. Eso por un lado. Por otro lado, la posibilidad de incluir a los candidatos de las distintas organizaciones en la segunda encuesta también es un acuerdo, y que esta segunda encuesta va a incluir los nombres según un número determinado de candidaturas que va a proponer cada organización, y la consulta va a ser en cada departamento, ¿verdad? Entonces cada departamento va a ser consultado en función de la lista propuesta por cada una de las organizaciones, al menos de la coalición, y el orden lo va a dar la encuesta, es decir, el más votado en Matagalpa, si es de una de las organizaciones que está dentro de la coalición, pues entraría el primer puesto en esa, es decir, la encuesta lo que va a garantizar es el lugar, ¿verdad?, en esa lista que presentaríamos. Ese es el proceso interno de la coalición, digamos que ese proceso se completa, y como ha dicho, ustedes están promoviendo una alianza electoral que integre a los distintos bloques opositores. ¿Cómo se escogería la lista definitiva de candidatos a diputados? ¿Estamos hablando de una negociación política con la otra parte? ¿Por qué nadie le pone el cascabel al gato para decir así se van a seleccionar los candidatos a diputados? Para alguna gente es un tema tabú, otros dicen que ni siquiera se puede hablar de eso. Bueno, la Unidad Nacional lo ha dicho claramente, Carlos, y hemos estado empujando por eso dentro de la coalición, y tengo que decir que no ha sido una batalla sencilla porque esa no es la cultura política. En este país la costumbre es que, bueno, que cada partido político hace su lista y no consulta a nadie. Esa ha sido la costumbre. Y en este momento lo que la Unidad Nacional ha estado planteando es que haya una consulta. Por tanto, el proceso a negociar con la Alianza Ciudadana, y que ojalá podamos hacerlo, es precisamente que la consulta sea aquí en DIPTE. Los resultados y los lugares de esas diputaciones no es para sentarnos a negociar y repartir cuántos ella y cuántos nosotros, pues, ¿no? Es decir, que también los candidatos que se propongan, pues se sometan a una consulta para ver el respaldo popular y para ver el orden en el que vas a colocar a esas propuestas de candidatura. Esa es nuestra apuesta, Carlos. Que la acepten o no, no te lo puedo garantizar porque aquí hemos visto que todo el mundo es susceptible a presión y hay presión. Hay presión para que haya un proceso democrático de selección y para que haya una consulta que ayude a armar esa lista. Mientras tanto, sabemos que ya hay un dictamen exprés del Frente Sandinista que controla la Comisión Parlamentaria sobre su reforma electoral y que también hay siete nombres que hasta hoy se mantienen en secreto de magistrados del Frente Sandinista para seguir controlando el Consejo Supremo Electoral. ¿Cómo valora la coalición la expectativa que existía en algunos de que este proceso pudiera conducir a alguna clase de reforma electoral creíble? Bueno, en primer lugar, Carlos, como coalición nacional no hemos colgado los guantes. Lo que Ortega quiere es precisamente eso. Ah, ya no es posible un proceso electoral porque ya Ortega dijo cuál es el retroceso en materia de reformas que intenta imponer. La coalición ha dicho no, este es momento para seguir empujando, denunciando en primer lugar esa pretensión de Ortega con una reforma que en primer lugar inhibe candidaturas. Es decir, cualquier persona según su voluntad, la voluntad de Ortega y de Murillo puede ser tildado de traición a la patria, inmediatamente inhibido. Segundo, no solamente no reconoce la posibilidad de observación electoral, sino que además la deja a un nivel de acompañamiento. Por otro lado, le da poderes a la organización, al brazo represor de ello, que es la Policía Nacional, al brazo represor institucional para seguir reprimiendo. Sigue controlando las estructuras de las juntas receptoras de votos. Es decir, eso es, para la coalición, es un absoluto intento de bloquear y de que nos desanimemos. Y pues no, estamos haciendo todos los esfuerzos a nivel internacional, como vos sabrás en mayo, pues hay, hay, el Consejo Permanente se va a reunir, el Consejo Permanente de la OEA, y estamos haciendo todos los esfuerzos para denunciar al régimen en relación a esta pretensión de reforma, para exigir las reformas electorales que necesitamos para un proceso electoral y para demandar la liberación de los presos y las presas políticas y la libertad de movilización, Carlos, para que vos podás tener, poder cubrir lo que pasa en las elecciones y el periodismo independiente para que yo pueda salir de mi casa e ir a ejercer mi derecho al voto. La decisión final de ir a elección o simplemente de convocar a una protesta y no participar en el proceso electoral, ¿la tomará la UNAP por su lado, la coalición en conjunto o la coalición y la Alianza Ciudadana? ¿O puede ser que cada quien decida, se enfrente a ese dilema por su propia cuenta? Como unidad nacional, lo que hemos dicho es que seguimos organizándonos y seguimos en nuestro proceso interno como si vamos a elecciones. Y hemos dicho también dentro de la coalición que no es momento para detenernos, que hay tiempo para seguir empujando y que estamos decididos por la unidad. Y eso es lo que han dicho también las organizaciones parte de la coalición. La toma de decisión sobre ir o no a elecciones probablemente la vamos a tener que tomar por el mes de junio, pero no en este momento. No vamos a colgar los guantes y seguimos fortaleciéndonos y organizándonos y abiertos y abiertas a la posibilidad de una alianza electoral. Mientras tanto, la coalición va por un carril seleccionando a su candidato o candidata presidencial. La Alianza Ciudadana va por otro, van en caminos separados. Para alguna gente, esta es una señal de una división irreversible y todavía hablan de la posibilidad de alianza electoral. Hay algo que puedan hacer en conjunto. Hay acciones, hay alguna posibilidad de que entre estas dos fuerzas que no se ponen de acuerdo para una alianza electoral y para escoger candidatos puedan concertar alguna clase de unidad en la acción para enfrentar el Estado policial. Bueno, en relación a que existe la posibilidad, claro que le existe, de que hayan dos candidatos, uno en cada bloque. Nuestra propuesta como unidad nacional dentro de la coalición es que si eso llega a ser una realidad, si tenemos dos candidatos que se sometan a una encuesta en donde incluyan estos dos nombres y sea vinculante. Esa es nuestra propuesta. Es decir, nuestra propuesta no es que hayan amarres y voz de vice, no. Que haya una nueva consulta para poder definir eso y que esa candidatura sea un factor de unidad. En relación a la posibilidad de concertar acciones, pues es lo que hemos estado intentando, Carlos, como te he dicho, desde la unidad y desde la coalición hemos hecho ingentes esfuerzos públicos y privados para poder entrar en conversaciones. No ha habido forma por parte del otro bloque, pero el hecho de que hayamos caminado un pasito mínimo en relación a un comunicado conjunto la semana pasada, pues lo vemos como positivo. Pero la gente dice, bueno, firmaron un comunicado, otro comunicado, pueden hacer cosas juntos, pueden actuar, pueden ejercer actos de presión frente al estado policial, frente a la falta de una reforma electoral. Sí, podemos, pero no no hay voluntad. Esa es la diferencia. Claro que podemos y deberíamos, Carlos, pero no ha habido voluntad. Y vuelvo a insistir, la voluntad ha estado de este lado. Y mientras eso no lo podamos lograr, pues no nos podemos detener como coalición y por eso hemos estado haciendo las distintas acciones y comunidad también para 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 presionar y también acciones mínimas de movilización, pero que desestabilizan al régimen. Y seguimos insistiendo y tocando la puerta del otro lado. Ciertamente la gente tiene razón. Sí, aquí aquí hay una una falta de voluntad que que realmente vergonzante para la voluntad popular, si es cierto, pero no nos podemos como coalición detener. Seguimos intentándolo, pero no nos vamos a detener porque es lo que quiere el régimen, que nos paralicemos y no lo vamos a hacer. No es el momento.